DJ Rodri Rostag Bonita breaking And then stage drop down Bye Down involving R Skip Bow Break Lay ¡Mamón! Mami, vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Me gusta el reggae, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como estás con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte, baby, pa' mí no es fácil No he intentado y que de nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Que borrarte y no es fácil No he intentado y que de nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como estás con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y no dejo de pensarte, quise olvidarte